Querido Javier Guerrero, socio mío, inclínate así y cuando yo te diga, te agitas, ¿no? Ok. Miren, terminamos, por fin, la película, me voy a agitar un poco con Javier para celebrar. ¡Ah! ¡Terminamos! Fue terrible, fue terrible que rápidamente en dos meses tuvimos que conseguir actores en Chile, decorados, hacerlos decorados, los trajes, los objetos, todo, organizar las cámaras, fue tremendo, teníamos solo dos meses porque teníamos que hacerlo rápido, no había dinero para más. Y luego siete semanas filmando todos los días, desde las seis de la mañana, no había tiempo para más, teníamos siete semanas y había que hacer esta enormidad, porque poesía sin fin, hecha con amor, con un espíritu honesto, tratando de hacer arte y no industria vacía, superficial, ir de la presentación a la profundidad, ¡oh! fue algo increíble. Y gracias a ustedes, la terminamos. Ya está la película, perfecta, es una superproducción. Hay escenas que tienen cuatro mil personas que gentilmente actuaron. Hay una con mil bailarines, quinientas gentes, trajes, decorados, a base de milagros y de la limosna sagrada, pudimos ir haciéndolo todo. ¿Qué dices, Javier? No, bueno, estamos muy contentos. Ahora estamos listos para enviar el dinero poético, el póster, pronto Pascal y Alejandro lo están diseñando ya, pronto va a salir, también se los vamos a enviar. Y queremos, antes de que se vea por internet la película, queremos que la vean en los cines. Entonces queremos hacer un estreno en el MoMA y en el Louvre. El MoMA es el Museo de Arte Moderno en Estados Unidos, para quien no sepa, y el Museo del Louvre es el museo más prestigiado de París, que vio la película y le encantó. No, dicen que incluso es mejor que la danza de la realidad. Bueno, y entonces ya tenemos el cine del Louvre, que es una cosa imposible, y también ya la vieron en el MoMA, y he presentado la danza de la realidad allí, y no creo por quién no vamos a presentarla también ahí. Es que el cine para mí es arte, y tiene que debutar en museos, no en estos teatros que están por la colonización americana, en manos de muchos distribuidores cobardes y negociantes que solo piensan en hacer más dinero. Entonces vamos a tener que terminar a veces en museos. Bueno, miren, voy a empezar a leer el tarot después de Cane, después del 22 de mayo. Estoy muy cansado, me caí de una grúa, me rompí la frente, me rompí la rodilla, enferme, soy un viejito para soportar eso, oye. Estamos quebrados también. Estamos totalmente quebrados, pero lo logramos, y logramos ser invitados a la sección más prestigiosa de Cane, que es la quincena del realizador. Ahí vamos a estar, esperamos ser comprendidos, y esperamos que sigamos juntos, ¿no es cierto? Porque gracias a unas 10.000 personas generosas se pudo hacer esto, ¿eh? Hay unas 10.000 personas que colaboraron para que hubiera en el mundo un cine personal de arte, un cine que crea que el ser humano no es un tonto, sino que crea que el ser humano tiene bellezas, bellezas en el interior de él. Ya, eso es todo lo que tengo que decir, porque estoy un poco eufórico, perdónenme. Terminamos, me voy a juntar de nuevo. Gracias.